Pues ahora resulta que no lo pasan, y es que la humillante derrota sufrida por el Barça esta semana ha soltado a todos los perros, resentimientos y cosas que estaban bien sepultadas mientras las individualidades salvaban al equipo. Y es que las fisuras se empezaron a notar cuando nada más terminaba el partido, el mediocampista Sergio Busquets dijo que el PSG tenía un plan, dando a entender que el Barcelona no lo tuvo, y por lo visto en la cancha, pues eso parecía. Además, según el diario Marca, los jugadores no entienden por qué Luis Enrique se empecina en poner a André Gómez en vez del crack croata Iván Rakitic, pulmón en el mediocampo que no solo recupera y asiste, sino que suele marcar golazos desde todas las distancias, mientras que el portugués fue lo que todo el mundo vio en París el martes. Finalmente a los futbolistas parece que les causa incomodidad como su técnico se lleva con la prensa, hasta el punto que casi le pega a un periodista después del 4-0 de París. Veremos cómo continúa esta telenovela. Un total de 16 expulsados fue el saldo de aquella batalla campal entre el rebaño y los emplumados. Edgardo Codesal fue el árbitro de aquel clásico que terminó con la policía adentro del campo de juez.